Bueno, a lo que vamos, a analizar el trailer. Vemos como este, parte de lo que este demonio ha creado ha llegado hasta los cielos. Asumo que es parte del árbol demoníaco, Nero Unchendo, pues como vemos ha llegado hasta, como digo, repito, hasta los cielos. Vemos la versión Majin de Dante, se ve bastante bien, espero que sea así de igual de poderosa. Pues parte del gameplay que ya hemos visto, el demonio pues ya hablando, me parece muy, tanto como cuando el Undertaker hablaba. Esto que vemos de fondo, pues cuando esta explosión de una, espero, de una realidad, nos dan el primer vistazo a Virgil. De fondo, pues pasan las imágenes traumáticas que han vivido ellos, lo que despierta el Majin de Dante. La versión traumática, la vivencia traumática de Nero. Y por último, lo más importante, lo que pues, se ganó el trailer para mí fue la aparición de Virgil. Es algo que no me esperaba, es algo que, bueno, sí, sí lo esperaba, pero no en el trailer, esperaba verlo hasta en el juego. La emoción es bastante, les soy honesto, les espero llegar, no mames. ¿Qué tengo que decir? Más nada chicos, está, está en todo, no tengo que hablar más nada, estoy esperando que salga, estoy deseando que salga. Ya poco hace falta que estamos a ocho días de que salga, no, voy contando el día de hoy. Y, pues, para hacer el trailer final está bastante bien, pues, desgraciadamente siento que, aparte de que se han filtrado mucha información, he visto muchos gameplays, he visto parte de la final también, o al menos, no creo que sea final. Solo con algo que no la arruinen, es que Virgil sea el jefe final. Espero que Virgil sea más como una pieza clave para poder derrotar a este demonio, según filtraciones en un video que vi de un chanchón en YouTube, donde decía que, que, este, demonio porque tiene tantos ojos, porque es el ojo que todo lo ve, y el que todo lo juzga. Pues, según él cuenta, de que Virgil, perdón, de que Esparda no era tan, un guerrero tan, tan, no sé, tan, tan alabado como se ha dicho, pues, eso ha sido una mentira, pero no, esperemos que, bueno, sea sí o sea no, Virgil sea la pieza clave y no sea más, perdón, no sea más como el jefe final. Eso es lo que menos deseo, eso es lo que menos quiero, porque, ahí sí, ese es, no la harían, la verdad, la cagarían, en serio. Espero más que Virgil sea la pieza clave para resolver todo esto, sea el demonio que todos esperamos, pero, al menos, tenemos que ver que no es una versión corrompida de él, es una versión normal de él. No me gusta su pelo, esperaba que su pelo fuera un blanco, pero se ve como entre negro. Como les digo, todo espero que no, no la arruinen. Según palabras de, del creador, es donde se hace el cierre del ciclo familiar de, de Esparda, y pues, espero lo hagan bien. Sin nada más que llegar, chicos, espero les haya gustado, y les voy a dejar el link donde yo vi el trailer, y cualquier duda o comentario, por favor, comentenlo. Espero les haya gustado, sin nada más que decir, me despido. Adiós.